En esta oportunidad quiero invitar a todos los gestores y creadores culturales en las artes visuales para que tengan la oportunidad de inscribirse en la plataforma del Instituto de Cultura que está haciendo una caracterización en estos momentos para identificar cuáles son esos creadores y gestores culturales en las artes visuales. ¿Qué comprenden las artes visuales? ¿Qué comprenden la pintura, el dibujo, las artesanías, la fotografía, las manualidades y artes plásticas? Este es el gremio de gestores y creadores culturales a los que le estamos apuntando en esta oportunidad. El Instituto del Departamento quiere conocerlos, identificarlos y nosotros como municipio también queremos tener el inventario de cuántas personas tenemos en esta área. Ya hemos identificado en las otras áreas, en teatro, hemos identificado en música y queremos ahora identificar en las artes visuales. Entonces los estamos invitando para que se inscriban. ¿Cómo van a hacer esa inscripción? Yo les voy a estar enviando un link, ahí donde van ustedes a ingresar y se van a inscribir. Pero para aquellos gestores y creadores culturales que de pronto no sepan manejar las TIT o no tengan el acceso al internet, queremos invitarlos aquí a la Casa de la Cultura para que vengan. Eso sí día uno, porque ustedes saben que con el tema de la pandemia no podemos estar aglomerados. Entonces los estamos invitando día uno para que vengan. Aquellos que no tengan, digamos, el acceso al internet, vengan acá a la Casa de la Cultura. Va a haber una persona encargada de hacer la inscripción en la plataforma, de ingresar todos los datos de ustedes para que queden registrados, no solamente a nivel departamental, sino a nivel municipal. Entonces los esperamos por aquí. Queremos conocerlos, queremos identificarlos, porque además de esto se vendrán más ayudas para ustedes. Entonces queremos saber quiénes son y a quién le vamos a apuntar.